Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de historia de la calle. Hoy vamos a hablar de la calle Magistral Cabrera, quizás una de las calles más desconocidas del casco antiguo de Cádiz, sin embargo, repleta de historias. ¿Quieren conocerla? Pues acompáñennos. Bueno, Charo, ¿qué tal? El codito. A ver, lo haremos protocolariamente. Charo Barrio, esta es tu calle, ¿no? Magistral Cabrera. Y vengo de vez en cuando a verla. ¿Tú naces aquí o en el hospital? Yo nazco aquí porque en esa época los niños nacíamos en casa. No obstante, iba un médico, tampoco estábamos tan atrasados. Y a los tres años ya nos vamos a Puerta Tierra porque ya, bueno, viene ya el boom de las viviendas sociales, la gente tenía muchos niños. Claro. Pero esta es mi referencia. Aquí entras tú y entras en casa, ¿no? Sí, es mi referencia porque además no es para mi familia, tiene mucho significado porque hemos hecho investigaciones. Y entonces, pues, esta es la casa madre. De ahí salieron todos. De ahí salieron todos. Todos. Y tú me quieres contar un poquito de historia. Venga, venga, claro. Hay más de la que queremos en esta calle, ¿no? Pues sí, bastante. Porque yo hablaba y todos pensamos que esta calle es, como está a la espalda de Santiago. Sí, se habla poco de ella. Con la catedral aquí, que todo el mundo admira la catedral, muy poco. Sin embargo, yo creo que contiene muchas cositas, ¿no? Pues, bueno, eso. Nosotros sabemos que esto fue el barrio de las escuelas. De la escuela, ¿no? De Santiago y San Juan, que está aquí. Entonces, esta calle, pues, bueno, se llamó primero Calle de la Santísima Trinidad y en 1855 pasa a llamarse Magistral Cabrera. Incluso de la Cruz Verde. Había dos de la Cruz Verde, ya te informo yo. Entonces, esos dos, había dos, ¿no? Había dos. ¿No era problema en aquella época? Hoy día sí. Hoy día, hoy día sí. El cartero se volvería loco. Se volvería loco. Pero en aquella época estaba la de la Cruz Verde y otra aquí, simplemente porque había cazas con Cruz Verde que pertenecían a la Inquisición X, no lo sabemos muy bien. Qué curioso, qué curioso. Pero sí llegó a tener ese nombre. Y ya, como tú me dices, se quedó Magistral Cabrera en 1855. Correcto. Y Santísima Trinidad, que tú en tu blog lo tienes puesto, en tu blog que se llama... Comeencasa.net. Comeencasa.net, ahí puedes mirarlo, donde tú nos hablas de un cuadro, en una de las visitas que hiciste con Adil, un cuadro que ahora está en la iglesia de Santiago, pero que estuvo en la ermita que hubo aquí, hoy día no la tenemos, y que los ingleses, chan, espadachar, y está con las rajas, ¿no? Sí, efectivamente. Vulnerado también, como la aleja. Vulnerado como la vulnerata. También está vulnerado, efectivamente. Así que tenemos Trinidad, por el cuadro que desgraciaron, en 1596, en esta calle. Precisamente, fíjate la historia que tenemos. Fíjate, 500 años. Luego Cruz Verde, que no sabemos muy bien, no sabemos dónde estaría. Y un nombre, Puerta del Campo, atención, el nombre de la calle, que yo no sé hasta dónde llegaría. Puerta del Campo, del Colegio de la Compañía. Claro, que estaba aquí. La Compañía de Jesús y los colegios, que ahora hablaremos, que tú me has hablado de esto, del Barrio de las Escuelas. Barrio de las Escuelas. Porque muchos pensamos, Barrio del Pópulo, Barrio Santa María, Barrio de las Escuelas de Santiago, pero Barrio de las Escuelas, por… Por eso, precisamente, ¿no? Lo dice claro el nombre, ¿no? Está clarísimo, ¿no? El colegio, el primer colegio como en Cádiz, posiblemente. Que parece ser también que se le cita como una especie de antecedente para… ¿Por qué Cádiz tuvo, digamos, esa pre-cultura universitaria, no? Decía, bueno, es que había algunos núcleos, por ejemplo, las escuelas de latín de los jesuitas. Es decir, que nosotros no tuvimos universidad hasta el siglo XX, pero bueno, hubo una serie de núcleos, ¿no? Claro, de las escuelas de formación. Eso es, más o menos. En fin, pues yo quería contarte que mi abuelo, que tenía ya viudo con siete hijos y tuvo cinco hijos más, que tiene gozo, se viene, ya no le cabía a los niños, entonces se viene a esta calle y se viene a la segunda planta. Es curioso porque cuando se va a casar con mi abuela, en esa segunda planta, no en este lado de la calle, sino en la que da calle San Juan, allí se toma de dicho. ¿Y por qué se toma de dicho? Porque eran unas dependencias del obispado. ¿Y por qué eran dependencias del obispado? Porque, evidentemente, en esa casa era propiedad del obispado, donde vivió el magistral Cabrera. Claro. Es decir, que eran oficinas y entonces el hombre, pues… Y cuando se viene aquí, dice, ay, pero si aquí es donde yo me tomé de dicho, ¿no? O sea, que vuelve al sitio. Sí, vuelve al sitio, ¿no? Entonces, para nosotros, bueno, pues ahí viene mi abuelo, ahí vienen mis tíos y cuando se van casando, pues poco a poco se van para Puerta Tierra, ¿no? Entonces, el tema del magistral Cabrera, yo lo que no sabía era exactamente dónde vivía o dónde dormía este señor o dónde durmió y dónde murió. Y, efectivamente, esa es la segunda planta a la derecha. ¿Cómo lo investigaste? O sea, fuiste… Bueno, es que la familia Fedriani, que es la que se viene, porque mi abuelo era Paco Fedriani… Apellido… Sí. Genovejaditano, ¿no? Genovejaditano. Entonces, nosotros en el 2001, al mes de las Torres Gemelas, tuvimos una reunión internacional. Y digo internacional porque… ¿Todos los Fedriani que hubieran? Éramos, pues, como unos 300. Es curioso porque el primer Fedriani se casa con una señora y vive junto a la casa de Juan Paz. Es decir, que nuestros primeros Fedriani… Ya estaban aquí en el barrio. Les gustó, les gustó el barrio. Eso es. Entonces, bueno, después hicimos… Seguimos… Mis primos siguieron investigando y ya… Y luego a mí el personaje de Magistral Cabrera me pareció un hombre interesantísimo. Pues sí, porque, claro, Magistral Cabrera, tú me dices, se pone el nombre en 1855. Él es del principio del XIX, bueno, finales del XVIII. El XVIII. Pero su acción, sobre todo… Bueno, él es un panadero de chiclana, ¿no? De padres panaderos. Analfabetos. Analfabetos. Hasta los 11 años. Claro. Pero hay un cura que se apiada del chiquillo… Un capuchino, ¿no? Un capuchino y le empieza a señalar… Pero bueno, vio que el niño tenía… Tenía madera, tenía madera. Tenía talento, ¿no? Pero claro, luego llegaría a Cádiz supuestamente con estos estudios ya eclesiásticos y opta, ¿no? A la plaza de Magistral, ¿no? Sí. Por oposición, por oposición, pero fue un hombre interesantísimo porque llegó a ser doctor, llegó a ser catedrático, es un hombre muy interesante. Y bueno, empezó estudiando latín, empezó en esta escuela. Claro, 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 aquí… Porque le dan una beca. Oye, y el que le da una beca es un tal Cayetano María de Huarte, que es un canónico penitenciario, que a ver si me explicas eso que es, de la cátedra… A Magistral Cabrera podemos contar muchas cosas. Sí, porque además Magistral Cabrera, que hace las oposiciones para Magistral, que es el que lleva la catedral, se las gana, ¿tú sabes quién? A Blanco White, el escritor sevillano. Yo me quedaba asombrado, digo, o uno u otro iba a ser grande. Pero el hombre no era enchufado, ahí lo ganó por oposición. No, no, lo ganó por oposición. Hombre, hombre. Además, muy querido, la gente lo celebró mucho, dicen las escrituras, por ejemplo, en Calles y Plaza de Guillermo Smith, lo nombra, que fue mi celebrado. Porque ya en Chiclana, el chiclanero estaba aportando mucho y aquí en Cádiz se les quería. Pero es que además, en uno de los capítulos que más me gusta de la historia de Cádiz, que es la muerte de Solano, que es una desgracia enorme. Pero es interesante. Participa parando un poco a la turba, ¿no? Sí, con autoridad. Con autoridad, sí, porque en San Juan de Dios al cadáver ya los quieren ahorcar y él se pone allí con una voz grande y dice, quieto para todo el mundo. Y se lo trae, por lo visto, a la catedral que estaba en obra, ¿no? En obra, sí. Y se lo trae para velarlo y darle Cristina a Sepultura. Y para que no se lo llevaran. Pero evidentemente la gente lo respetó, luego era un hombre respetado y tenía autoridad. Fíjate, además que estaba al lado de casa, así que estuvo toda la noche en vela y ya enterraron al general Solano. También creo que era capellán de los voluntarios. Y eso me ha encantado porque yo he desfilado con los voluntarios en las recreaciones. De hecho, el 19 de marzo de 2012 hicimos un desfile con todos los grupos de recreación histórica, algunos incluso venidos de Málaga, algunos venidos de Móstoles y tal y cual, vestidos más o menos a la usanza. De aquel día hicimos el mismo desfile y el mismo itinerario. Entonces, iban una banda, bueno, también con música y tal y cual, pero claro, él era el capellán de esta... Claro, ahí estaba Magistral Cabrera. Magistral Cabrera, así que fíjate... Estaba en todos lados. Mi vecino, mi vecino ilustre, como yo digo. Claro, y vivía aquí y aquí murió, ¿no? Y aquí murió. Sabemos que murió aquí, justamente. Murió de una pulmonía. De una pulmonía el pobre. Bueno. Cuéntame un poquito ahora sobre la casa. Charo, la casa, segundo piso, muere Magistral Cabrera, es la casa de tu familia, de ese segundo piso. Pero tú me contabas, antes de empezar, que en el Bajo también, bueno, estuvo tu familia relacionada, ¿no? Y encontraste cosas y hay asuntos aquí, ¿no? Sí, sí, bueno, contar que... Yo eso no lo conocí. A ver, esta era la puerta, yo la conozco como bodega. La bodega. Y aquí se hacían vinos. Mi tío era el socio, digamos, industrial y tenía un francés, que no recuerdo su nombre, que era el químico. Hoy sería enólogo. El enólogo, ¿no? El enólogo. Pero se hacían unos blancos muy interesantes. Y entonces, pues claro, me acuerdo que mis primos venían a ayudar en verano, cuando no tenían clase, venían a ayudar a limpiar las botellas, en fin, los chiquillos, eran otros tiempos, ¿no? Aquí ya se embotellaba y directo a... Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, esto sería la entrada de la bodega, que previamente, por mis primos mayores, es que hubo un cocedero de gambas. ¡Hala! Qué bueno, ¿no? Qué buen local. Pero esto olía, o sea, tú entrabas aquí y tú olías a vino. Claro, eso se queda. A mí esta puerta me encantaba, porque esta era la puerta de la oficina de la bodega. Y entonces aquí mi tío y sus hermanos, que ese día eran funcionarios, no trabajaban, se tomaban una copita viendo los papeles de la contabilidad. Claro, ya me... Venga, vamos a ver cómo va la cosa. Y mi tía, que sabía que estaban aquí sus hermanos y tal, pues les bajaba un jamoncito, un queso, tal y cual. Entonces, eso no se me olvida. Para el paraíso, para ti. De ahí te vendrá esto de la afición culinaria. Pero tú de este garaje de aquí, de lo que tú me hablabas, bodega, tú me hablabas también de una entrada a otro lugar, ¿no? Bueno, es que ahora viene el tema de la Cueva del Pájaro Azul. Estamos hablando de los años 60, ayer. Ayer, ayer. Entonces, mi tío tenía esta bodega, que claro, aquí falta la mitad que da a este lado y la mitad de la calle San Juan. Porque la calle San Juan se vendía ese vino, la gente entonces iba con su botella y compraba el vino. Y un día, pues estaba haciendo obra de acometida, estamos hablando de 1959-60, ¿vale? Yo, bueno, lo que me contaron y además está escrito porque salió en el diario de Cádiz. Entonces, de repente, empiezan a hacer obra y ¡guau! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Se ha caído. Y aparece un hueco en el suelo. Gigante, claro. Gigante. Entonces, llaman a mi tío, a don Manuel, mi tío era don Manuel, don Manuel Fedriani. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? No sé cuánto. Bueno, a ver qué pasa. Y hay uno de los empleos, que era el más chulo de todos, un tal, el cordobés. ¡Hombre! Y le dice, cordobés. ¡Para abajo! Bajo, para abajo, que aquí, ¿qué pasa? Entonces, bajó con un pavilo para ver hasta qué punto había oxígeno. Claro, gases. Y entonces, lo descuelgan por una cuerda y le dice, bueno, está licuado. ¡Don Manuel, que aquí esto es muy grande! Que aquí no se ve nada, pero esto es muy grande. Y entonces, aparecieron ya hechas como siete habitaciones. Entonces, dice, bueno, pues aquí, mira, vamos a hacer obra. Y bueno, y creó y fundó lo que fue la Cueva del Pájaro Azul. Con todo lo que conlleva en el mundo del flamenco. De allí, ahí cantó Camarón, que era un niño. Cantó esta señora, La Perla de Cádiz. Cantó, pero estuvieron personajes... Bueno, ¿y el público? El público fue lo mejor, por llamarle de alguna forma. Por ejemplo, Jean Cocteau, Juan Belmonte, José María Pemán. Cela, ¿no? También. Camilo José Cela. Y de todos esos, tenemos un libro, que lo tienen mis primos, un libro de visita, que Acame, Antonio Acame, nada más y nada menos, como buen diseñador, en cada hoja de ese libro, digamos que puso un decorado. Es decir, a Juan Belmonte puso un ruedo para que firmara a Juan Belmonte. Por ejemplo, Jean Cocteau le puso todo lo que era su cine, su literatura, todo eso, ¿no? Entonces, todas esas personas están, digamos, tienen su firma, pero tienen un decorado. Un decorado de acuerdo con todo eso. Maravilloso. Entonces, luego, hombre, pasaron tiempos, mi tío se arruinó y entonces la cueva se cerró. Y fíjate en la cueva hoy, en lo que se ha convertido. Claro, fíjate, en el puerto de Gadir, todo. Resulta que lo teníamos ahí. Entonces, todo eso forma parte de lo que es el mundo de este, ¿no? Pues, vamos a visitar, ¿te gustaría entrar en el patio? ¡Pues vamos a ello! Bueno, vamos a conocer tu patio, Charo. ¿Esto cómo ha cambiado? Mucho. Aquí había una cancela con un portillo, un portillo de siglo XVIII. Claro, la de metal de toda la vida. Tú llamabas y te abrían una cuerdecita, pero esto está igual. Pero la balconada, bueno, qué cosa más bonita. Sí, es una casa, ya te digo, mira, ve, la segunda planta se ve que han hecho obra. Claro, está más reformada. Pero esta está igual, ve. Pero la segunda planta tenía también esta balconada de madera, ¿no? Sí, 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 exactamente igual. Había muchas macetas y por ahí se pasa la cueva, que hay también un molino de marea y hay un aljibe. Bueno, pero ¿y el suelo todo es igual o ha ido cambiando? El suelo era de damero, como todo eso. Aquí había un pozo. Un pozo. Y hay una foto muy bonita que está mi abuelo sentado aquí con sus hijos mayores. Aquí, justamente aquí. Justamente aquí. Charo, y tú me hablabas, vemos ahora cómo, o sea, toda la segunda planta era la galería. Sí, era una galería. Claro, tú me hablabas de ese suelo, ¿no? Este suelo es. Este suelo es lo original. Vamos a ver, mira. Que igual que tiene mi casa. Entonces, por aquí pasas al local. Esto, además, baja al aljibe. Mira, esto es casi, casi original. Yo me acuerdo, mira, quizás es el pomo, esta bolita que hay al alán, termina. Claro. Mira, ve, pero esto es auténtico. Y la barra de metal, ¿no? Sí, sí, esto no. Claro, esto se nota que es nuevo. Bueno, ¿y ahora mismo qué? Pues ya te puedes imaginar, que tengo una emoción, hombre. Aquí habrás jugado tú en el patio de chicas. Mucho, mucho, mucho. Bajaba y, además, yo cantaba de chicas, bailaba, era una niña muy graciosa, ¿verdad? Claro, porque tú compartías tus otros vecinos, como en estas casas de Cádiz, familia, ¿no? Sí, sí. Mira, esta parte la tenía uno de mis tíos y la segunda planta, que es la que da allí, a Magistral Cabrera, vivían dos tías mías. Una que no tenía hijos y otra que tenía unos pocos hijos. Y nosotros, mi madre, y otra tía mía y yo, en el otro. En la parte de aquí de atrás. Pero eran habitaciones muy grandes y entonces pues daba para vivir mucha gente. Claro. Eran otros tiempos. No, como ahora, ¿no? No, no, ahora no tiene nada que ver. O algo. ¿Y de aquí, desde el patio, había acceso a esto de la bodega o siempre ha sido ventana? Aquí había un acceso a la bodega, seguro. Directamente, ¿no? Sí, sí. Claro, para no tener que salir a la calle. Y mis primos, los mayores, recuerdan que había un cocedero de gamba y entonces pues desde arriba, niño, manda medio kilo, con un cestito y el otro subía la cuerda y el dinero. Eran otros tiempos. Todos nos fiábamos de todos. Claro. Todos nos fiábamos de todo, pero esta casa pues tiene mucha historia y tiene, bueno, y todos los que han pasado por aquí, ¿entiendes? O sea, que para mí es una emoción porque siempre que vengo a Cádiz y que yo vivo entre Cádiz y Sevilla, paso por aquí porque esta calle pues tiene su atractivo, ¿no? Yo estuve aquí hasta los tres años, pero luego veníamos muchísimo porque veníamos a ver a mi abuela. Mi abuela, ojo, mi abuela nació en 1890, ¿eh? Y tenía la cosa de que nos preparaba a todos los nietos en una caja, en lo que ella llamaba confetti. Durante todo el año estaba recortando papelillos para que todos llevásemos después una bolsita al carnaval, imagínate. O sea, que todo eso lo hemos vivido aquí. Bueno, nos atrevemos a subir a tu piso. Venga, vamos a subir. Vemos que han quitado los azulejos porque están remozando la escalera, pero ¿eran azulejos de colores o los de las paredes? ¿Te acuerdas? Yo no recuerdo que fueran de un especial policromado, no me acuerdo de eso, fíjate. Pero las escaleras sí. Son las mismas, esta parte sí. Los hierros, estos pomos, todo eso sí nos recuerdo. Preciosa ventana. Esa ventana la recuerdo perfectamente. Y aquí estaba mi tío, que esta puerta la han cambiado evidentemente, aquí estaba mi tío Domingo, que también lo pasábamos muy bien en esta casa. En fin, aquí vive esta señora que nos ha abierto. Venga, vamos a subir a tu casa de toda la vida. Venga. Es que es muy, muy bonita la ventana que pertenece al primero, ¿no? ¿O ya es segundo piso? Yo creo que es el segundo, ¿no? Es el segundo ya, ¿no? Sí. Sí, es el suelo del segundo. Es el suelo del segundo. Que son muy altas estas plantas. Ven, pero esto, ven, todo esto. Bueno, Magistral Cabrera, siete, segundo piso. Segundo piso. Aquí detrás naciste tú. Aquí, fíjate, qué emoción, oye. Ya tienes que estar alucinando. Dios mío, de mi vida. Tú ya es personaje histórico, pero de enfrente en la casa del Magistral Cabrera, donde murió, en este caso era la chicle negra. Vivió y murió durante el tiempo. Y parece ser, yo entiendo que tanto ese piso como este, que estaban entonces comunicados, formaban parte del odispado, o del, ¿cómo se llama? El cabildo catedral, ¿no? Claro, claro. Que se supone que era el propietario. Entonces, por eso este hombre vivió aquí y allí tendría, pues, su servicio y todo eso. Pero se ha comentado mucho en la familia que de aquí salió y salió para enterrarse. Claro. ¿Qué te parece si subimos a la azotea? Que yo creo que era tu patio de recreo también, ¿no? Como todos los niños gaditanos. Como todos los niños gaditanos. Vamos a subir. Vamos a subir. Bueno, hemos llegado arriba, nos encontramos que hay otro tramo más que sube. ¿Pero esto qué es? Esto es la puerta del Palomar, decíamos, pero en realidad era la puerta de la Torre Mirador. Los niños nos podíamos subir aquí. Y, de hecho, para que no llegáramos demasiado arriba, nos decían, cuidado que hay una bruja. Uf, ya está. Una bruja y los chiquillos decían, es que a ver si te vas a encontrar con la bruja, que no vea cómo es. Y entonces, por aquí se subía, había un hombre, cuando yo era pequeña, que cuidaba el Palomar. Pero me azotea, sigue. Claro, tu patio de recreo, vamos a ver cómo está. Y hay fotos aquí, mira, estos se han puesto. Bueno, aquí en esta casa, tus padres, aquí vivía la familia de tu madre, que tú eres fedriana y de segundo apellido. Correcto. Y cómo se conoce tus padres, porque esta casa también tiene que ver con el modo de ligar de la época, ¿no? Y esas ventanas, ¿no? Pues sí, efectivamente, porque mi padre vivía en la zona de la Alameda, conoce a mi madre y tal, y se enamora de ella. Dice, yo con esta mujer me caso, tengo cuatro hijos, y lo cumplió. Vamos. Y lo primero que hizo, cuando estaba así al principio con ella, quería verla, y entonces se matricula en unos ejercicios espirituales con los jesuitas. ¿Para qué? Para asomarse y que ella se asomara también y verla, ¿no? Ese ligoteo de mirada por la ventana. Un ligoteo espiritual, pero bueno, en fin, entonces, y luego él, claro, ellos se casan, viven aquí hasta que yo cumplí los tres años. O sea, le salió bien a tu padre la jugada, ¿eh? Le salió de lujo. De redondo, y además con unos ejercicios espirituales. Sí, y además cumplió, tenía muy claro lo que quería hacer con su vida y la mujer que necesitaba, y le salió muy bien. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a bajar a Magistral Cabrera, vamos a terminar la calle, que todavía queda más historia. Pues venga, vamos. Sueño cumplido, Charo. Sueño cumplido. Maravilla. Ya, buen regalo, ¿no? De Navidad, ¿no? Bueno, no te puedes tú imaginar. Ahora mismo has visitado tu casa, has visitado todo, la azotea, no hemos podido entrar en la bodega, que volverá a vino todavía. Es que ya no hay bodega, ya lo que queda es, donde estaba el bar, el dispensador de vino que daba a la calle San Juan, pues ahí lo que hay ahora me parece que están los scouts. Los scouts, sí, sí, digo. Es decir, la mitad de los scouts y la mitad está cogido como garaje de... Claro, los scouts quedan para la calle San Juan. La calle San Juan. Ya es grande, este bloque. Y fíjate en la cueva del pájaro azul lo que tenemos ahora, que en breve podremos visitarlo. Claro, el puerto romano, el puerto de Gadís, ahí donde tú has nacido. Eso ha sido ya. Bueno, y esta calle, que yo recuerdo, llena de coches, no hace mucho, tú aquí también has corrido para arriba y para abajo, ¿no? Sí, sí, mucho. Porque esta calle tenía adoquines, ahora mismo no hay adoquines, pero tenía adoquines, ¿eh? O sea que... Bueno, el número tres, Charo. Yo te voy a contar una cosita que tú me decías, tú no habías visto esto, no lo recuerdas. No lo recuerdo, fíjate. Estaría tapado, a lo mejor, antes, pero... Posiblemente, pero no lo recuerdo. Esta placa, que es un Ave María, un saludo, esto era muy común, en la puerta del Arco de los Blancos, en el pueblo hay un Ave María, vemos la A, la M y la corona que da a María como reina, pero abajo pone algo muy interesante. Año 1715, o sea, la época del Cádiz esplendoroso, en el 17 viene desde Sevilla para acá la Casa Contratación, reinando Felipe V. Es el único caso, en Cádiz por lo menos, que un Ave María dice lo de reinando Felipe V. ¿Dónde se aclara? Claro, se aclara que es el primer Borbón, que en 1713 ya ha ganado la corona española y que ya ni los Austrias, ni los Habsburgo, ni nadie. Así que el que vivía en esta casa quiso refrendar, primero, que era cristiano, evidentemente, como todo el mundo en esa época, entre comillas, y que él era, en este caso, Borbónico, era de ese partido. En España se dividían en dos, pero finalmente se reflejó aquí. La verdad que es muy detallado. Y abajo el número 144, como bien sabes tú, 144 del barrio. Los carteros en aquella época se las tenían que haber deseado. Pues sí. De todas formas, Cádiz fue muy borbónica, ¿no? Ayudaron. Claro, estaba en este bando, estaba en este bando. Cayó para acá, cayó para acá. Sí, eran los reinos ya aragoneses y valencianos y catalanes los que se van con el otro bando. Y finalmente, bueno, son los Borbones que hasta hoy día pues siguen reinando, ¿no? Una casa, como vemos, todavía con el aspecto barroco, los balcones, como están aguantados, preciosas. Preciosa. Pues se dice que la calle tiene mucho... Claro que sí. Es más, vamos a acabar la calle en un edificio que no es de tu calle, es de la calle de al lado, que por cierto, esa calle se llamaba de las escuelas. O sea, esta es la calle de la puerta y esa es la calle de las escuelas. No se comieron mucho. Bueno, evidentemente. Pero claro, tú has visto esta casa llena de vecinos de los riantes, ¿no? Muchos vecinos y muchos niños. Muchos niños, ¿no? Muchos niños. Y hoy día no vemos nada. A los niños no se les echaba cuenta, no se caían ni nada, los niños iban a ver en ta y se iban jugando a la calle. Había confianza, entraban en las casas, era otro tipo de vida, ¿no? Y por aquí también tenías tu magisteria, ¿no? Sí, yo quería contar porque esta es la casa de Juan Páez, también muy famosa, que creo que es una casa barroca, ¿no? Sí, exactamente. Pero esta casa, que no forma parte, aunque está libre... Vamos a entrar, nos colamos en la otra calle. Sí, porque en esta casa vivía una señora a finales del siglo XVIII que se llamaba Carmen Toscano Cabana. Esta señora conoce al primer Fedriani venido como comerciante de India a Cádiz. Se enamoran y demás, y entonces viene a verla y tal y cual, y se queda embarazada. Pero ella previamente le había pedido promesa de matrimonio, que eso se hacía delante de testigos y todo eso. Y es curioso porque pasa el tiempo, el Fedriani, pues bueno, un hombre de buena posición, ¿no? Que tendrían pues entre 20 y 23 años. Pues resulta que no se casa, que sí, pero que no. Le mantenía a la niña... Y eso que dio la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces eran de las pocas leyes que las mujeres teníamos para que se nos protegiera. Y entonces le ponen una demanda. Es decir, incumplimiento de promesa de matrimonio. Bueno, delante de los testigos, usted me prometió matrimonio. Y además utiliza a los criados, pues dice, bueno, ustedes saben que él viene a verme y tal y cual. Es decir, que cuando tenemos una relación. La niña se llamaba María Ángela. Entonces, vienen aquí a, ¿cómo se dice?, a detenerlo. Y pasados dos días en el cuartelillo como mínimo. Y llega un momento que dice, bueno, pues me tengo que casar. Se casa y entonces esa niña ya, que era una hija natural, ya se hace legítima y tienen 11 hijos más. ¡Hala! Muy interesante. Y eso que no quería, ¿no? Y eso que no quería. Entonces, este hombre, esta misma estirpe, nace un banquero, Federico Federiani Iradi. Un hombre además con premios, o sea, como se dice, con distinciones y tal y cual. Fue vicecónsul de… pero hay otro personaje que es interesantísimo y que se han interesado por él incluso en la Universidad de Chicago, que hace poco me han escrito, que es el padre Federiani. El padre Federiani fue confesor del maestro Falla. Era su consejero. Y en el Museo de Altagracia, en Argentina, hay una serie de cartas que se conservan porque Falla era una persona que a la hora de decidir en los temas amorosos no se decidía. Era un hombre muy especial. Y entonces le pedía consejo al padre Federiani. Entonces, en esas cartas que cruzaban el océano, pues le pedía, le decía y tal y cual. Entonces, este padre Federiani tenía tanta influencia sobre el maestro que incluso recibe un pequeño legado de esa herencia. ¡Hala! Así que… No sé por aguantarlo tantos años. Sabemos que fue, creo que era jesuita, fue profesor de Juan Ramón Jiménez y de Fernando Villalón. Y creo que a Fernando Villalón un día le dio una bocetada. Creo que era el poeta, ¿no? Pues, menuda relación. Entonces, pues le digo que todo esto viene de los Federiani. Es decir, hemos tenido dos Federiani en lo que es Cádiz, dos personas notables, independientemente de los que fueron luego en Sevilla, que hubo pintores, hubo un gran médico, director del hospital de la Cincollana. Y diría incluso a Rubén Federiani, que es una eminencia, ¿no? Pues sí, un matemático que está liderando un proyecto aeroespacial. Bueno, bueno. Un orgullo, es un orgullo para las familias. Pues, Charo Barrios Federiani, muchas gracias por enseñarnos todo esto y por dejarnos vivir la experiencia de visitar tu casa, la que es donde tú naciste, donde te dieron luz. Y, bueno, espero verte próximamente por las calles de Cádiz. Pues nada, por aquí estaré. Muchas gracias, Charo. Gracias a vosotros. Pues hasta aquí, en la historia de la calle de hoy. Hemos conocido la calle Magistral Cabrera, pero no solo la calle, su historia y la historia también de Charo Barrios. Hemos conocido la casa donde ella nació, donde murió Magistral Cabrera, hemos visto la azotea, Torre Mirador, un programa muy completo. Si quieren saber de su calle, bueno, pues escríbanos a historiadenacalle.gmail.com. Si no, pues aquí, dentro de siete días. Gracias. 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 Gracias.